Un saludo para usted que ha vuelto a dar clip en este espacio de Scambray y hoy tomamos por asalto una de las cabinas de Radio Santispíritus, uno de los lugares preferidos de mi entrevistado y es que estaremos hablando con Ernesto Valdés Barceló, único premio nacional de radio en Santispíritus y también único maestro de juventudes. La máxima condición que otorga la Asociación Hermanos AIS en Cuba. Muchísimas gracias Valdés y bienvenido a este espacio del periódico Scambray. Bueno, gracias a ustedes primero que todo por tomarme en cuenta para esta entrevista. Valdés, estás a las puertas de cumplir 80 años y por qué aún mantenerse en Radio Santispíritus, en las cabinas, en el máster, pero también en la formación de los futuros locutores de este territorio. Me has hecho una pregunta bien abarcadora y que no me resulta fácil responderla con coherencia. Bueno, usted es un hombre de radio. Sí, claro, por supuesto, y siempre me cuido al expresarme, me cuido de eso. Para mí no ha sido fácil, Lissandra, no ha sido fácil porque para llegar a donde estoy, tengo que comenzar por decirte para que puedas valorar bien el trabajo que me costó llegar a donde estoy, que yo no jamás pensé ser locutor. Nunca se me ocurrió a mí ser locutor de radio. Las primeras veces que entré a la emisora me agradó el trabajo. Yo tuve oportunidad de hacerlo porque Enrique Santana era mi amigo, era hijo del dueño de Radio Nacional, que así se llamaba en aquellos tiempos, y él solía hacer turnos y entonces me invitaba para que estuviera con él allí acompañándolos, y yo estaba. Pero con todo y eso, nunca pensé llegar a ser locutor, y no solo locutor, llegar a ser un trabajador de la radio. Para mí esto es un trabajo, digamos, de excelencia, y yo no me sentía para eso. Y él me enseñaba a poner discos y todas esas cosas. Después, unos años más tarde, ya tuve oportunidad también a través de él de trabajar en la planta de ondas cortas del Departamento Técnico del ICR, aquí en la provincia de Las Villas. Sí, entonces en la provincia de Las Villas. Sí, entonces en la provincia de Las Villas. Por cierto, el día 12, el pasado día 12, cumplí yo 61 años de haber ingresado allí en esa planta de ondas cortas. Eso me daba la oportunidad, porque estaba en el mismo edificio, de tener acceso a Radio Nacional. Y entonces allí ya los operadores sí me enseñaron formalmente a la realización de sonidos. Y la aprendí, me gustaba mucho. Y cuando yo cese en el programa, en el trabajo de la planta de ondas cortas, me propusieron entonces trabajar en Radio Nacional. Que es la antesala de Radio Santispíritus. Exactamente. Sí, ya te digo Radio Nacional, porque en ese tiempo todavía no se le había cambiado el nombre. El nombre se le cambió aproximadamente a finales del año 64 y principios del 65. Por esa fecha aproximadamente se produjo el cambio de Radio Nacional para Radio Santispíritus. Y entonces cuando me ofrecen trabajo en la emisora, yo pregunto que cuál trabajo. Y ahí es donde me dicen, no locutor. Yo le dije a Arsenio, Arsenio, usted está loco. Arsenio Madrigal, que me ayudó muchísimo y fue el individuo que me compulsó a ser lo que hoy soy. Ciertamente fue así, no fue de otra manera. Y tanto que yo le decía cada rato, mira chico, yo no recito esto. Porque es que el trabajo de locutor me ponía en una tensión nerviosa, que no me permitía dormir bien. Me daban pesadillas, me preocupaba muchísimo. Y entonces yo veía los años que iba a tener por delante. Y me parecía que yo no iba a llegar con vida a eso. Pero Arsenio no estaba equivocado, porque en 1972, ya habían pasado unos cuantos años, Ernesto Valdés recibe la condición de locutor A. En aquel momento era la máxima, el máximo nivel que se otorgaba. Se convirtió así usted en el primer locutor con esa condición en la provincia de Las Villas. Y uno de los pocos entonces en el país. En ese tiempo éramos muy pocos en el país con esa condición. Y tú lo dijiste muy bien, en la provincia de Las Villas, el único que existía. ¿Cuánta responsabilidad implica mantener un trabajo de excelencia, de calidad durante tantos años? Bueno, mira, es que ya en el año 72 habían sucedido muchas cosas en la profesión mía. Y ya yo sí me sentía fuerte en ella. Ya yo me empecé a sentir fuerte en ella. Y aquellos años en que yo dudaba en ser locutor y me comparaba con el resto de los locutores y me sentía muy disminuido. Yo fui superando eso. Me costó mucho trabajo, pero para llegar a cualquier lugar cuesta mucho trabajo siempre. Hay que esforzarse mucho. Y ya en el año 72 yo me sentía bien fuerte en la profesión. Y cuando vinieron a hacer una evaluación, una comisión nacional que la integraron personalidades como Frank Guevara, Moreno de Ayala en ese tiempo, y la presidía, que no vino, pero sí presidía la comisión, me hicieron un gran locutor, un formidable comunicador que fue Manolo Ortega. Me hicieron esa evaluación y le puse el alma. Y eso que venían cosas que no se realizaban en emisoras. Por ejemplo, en aquel tiempo no se hacían narraciones. Y me pusieron un monólogo y yo lo realicé. Me acuerdo que había una parte ahí que decía, señora, señora, señora. Era como una persona que tenía una pesadilla. Y entonces yo tenía que poner lo que ella decía, ¿no? Y todas esas cosas me salieron bien. Y improvisación, en fin. Me pusieron un examen, creo que muy riguroso. Y salí bien, salí airoso. Y vinieron a traer después la respuesta de ese examen. Y ante los trabajadores, mis compañeros de aquellos tiempos, en el estudio que tenía Radio Nacional, me le explicaron ahí a los compañeros que yo tenía la posibilidad de trabajar en cualquier lugar del país, porque yo había alcanzado la categoría de locutor A, único en la provincia de Las Villas, repito. Y en aquel tiempo había bastantes pocos en nuestro país. Si hablamos de valores de noticias, Valdés también tiene otros valores que lo distinguen en este territorio. Y me estoy refiriendo, en el año 2007 recibe el Premio Nacional de Radio. Hasta este minuto es el único espirituano que ostenta ese premio. Y en el año 2022, maestro de juventudes. Decía al principio que es la máxima distinción que otorga la Asociación Hermanos Seis. ¿Cómo ha sido para Valdés llevar sobre sus hombros también estos dos importantes reconocimientos? Bueno, comencemos por el Premio Nacional de la Radio. A mí me sorprendió eso muchísimo. Porque yo soy un nacido lector de la prensa y salen muchas informaciones de aquellas personalidades, lo voy a decir así, que alcanzan esa categoría de Premios Nacional en Cultura, en distintas esferas de la vida de nuestro país. Y, por supuesto, yo no imaginé que yo pudiera llegar a eso hasta que un día me llamaron. Me llamaron y que tenía que presentarme en la capital del país para recibir un premio. Y, bueno, cuando a mí me dicen Premio Nacional de la Radio, aquello fue para mí tan grande que yo... Bueno, es una muestra de desconocimiento, obviamente. No llegué a entender el valor que aquello tenía. Así se lo puedo asegurar porque fue de esa manera. Me costó mucho trabajo adquirir conciencia del valor que tiene ser Premio Nacional de la Radio. La responsabilidad, como tú muy bien dijiste, que uno tiene que hacerse cargo ante un evento de esa naturaleza. Yo, sin embargo, pienso que hay otros compañeros aquí en nuestra provincia, porque duele cuando dicen el único Premio Nacional de la Radio. duele, a mí me duele muchísimo, porque yo sé, los palpos, que hay otros compañeros que tienen... Si yo tengo valor, ellos tienen tanto valor como yo. Y a veces pienso que hay algunos que tienen mucho más valor para obtener esa categorización que yo. También está el maestro de juventudes. Maestro de juventudes. Porque usted ha sido formador, lo es aún. Sí, eso sí me encanta a mí. Yo tengo un compañero que suele decir que es un privilegio cuando él tiene que trabajar conmigo. Y es que a mí me sucede lo siguiente. Si yo trabajo con un locutor en cualquier programa, en un noticiero, y lo hago asiduamente, cuando hay algo que caracteriza a ese individuo, pero que no está bien, yo le digo, tú me dejas que yo te resuelva un problemita que tiene. Y entonces, sí, chico, cómo no. Y yo le digo, mira, haz esto y prueba. Y lo pongo en una prueba en ese momento. Vamos a hacer esto. A ver, hazlo así. Y hasta este momento eso no me ha fallado. Él me dice, me siento mucho mejor. Y eso me ha sucedido con muchísimos compañeros. Pero, además, cuando hay un casting, siempre me tocan un grupo de alumnos. Y me preocupo mucho. Eso para mí constituye una gran preocupación. Empezar de cero a formar a una persona, muchacha o muchacho, para que llegue a ser locutor. Los he formado, los he formado. Hay muchos locutores y locutoras que, inclusive, no están en nuestra provincia. Han tenido la posibilidad de trabajar en la capital del país, por ejemplo. Y me regocija saber que yo contribuí a su formación. Lo otro lo tiene que poner él. Claro. Lo otro lo tiene que poner él. Y eso también se lo enseño. Porque el locutor, todos los días, tiene que aprender. A mí no hay quien me diga que no se pone nervioso cuando se pone ante un micrófono. Señores, el día que yo no sienta esa sensación de nerviosismo y que me atormente un poco la posibilidad de que me equivoque, yo dejo la profesión y no trabajo más. Bueno, era mi última pregunta. ¿Hasta cuándo disfrutaremos en Radio Santispíritus de Ernesto Valdés y en el aula formando a esos jóvenes que comienzan? Bueno, cada día para mí que tenga la oportunidad de dar un consejo a un profesional de la locución, yo lo haré. Y bueno, comenzaste diciendo que... Estaba a las puertas de los 80 años. Estaba a las puertas de los 80 años. Eso pesa. Indudablemente pesa. Pero a mí no me agobia el tiempo transcurrido. A mí más bien me preocupa el tiempo que me queda por trabajar. Yo me siento con mi mente lúcida totalmente todos los días. Yo sé que aprendo porque me faltan cosas por aprender. 80 años pesan. Pero mientras a mí me estimule el deseo o el amor que siento por mi profesión, yo creo que yo voy a sacar fuerza de donde no exista. Bueno, yo encantada, una vez más, de compartir junto a ti este diálogo dedicado a la radio y a ese amor y a esa entrega que tú tanto derrochas por todos los poros y que nos contaminan a quienes trabajamos muy cerquita de ti. Eso es otra cosa también. Yo quiero mucho a mis compañeros. A todos mis compañeros yo lo quiero. Y no a los que están. Recuerdo muchísimo a los que estuvieron y ya no se encuentran. Y a usted siempre lo vamos a tener presente aquí en Radio Santispíritu porque forma parte, no de Radio Santispíritu, de la historia de la radio cubana, esa historia ya centenaria y que tanto prestigia la cultura cubana. Muchísimas gracias por darle click a este espacio de Escambra. Yo soy Lisandra Gómez Guerra y como siempre le digo, nos volveremos a encontrar.